Amigos ya estoy aquí, te tengo la solución para esto que les está apareciendo a algunos jugadores al momento de entrar a la interfaz Bueno número 1 vamos a empezar con esto, esto va a ser un video corto y esperemos que notifique Si no llega a notificar pues bueno la intención es lo que cuenta para solucionar algunos problemas que están sufriendo respecto a la interfaz NOVA Puede ser a algunas personas les está apareciendo esto, notificación, el tamaño de los datos de GLUNOVA es de aproximadamente 0.0 Quieres descargarlo al momento que le dan en confirmar aparece lo siguiente Y bueno como he estado recibiendo algunos comentarios de este tipo pues bueno como pueden ver a mi también me apareció Pero les tengo la solución, la solución más efectiva, sigan los pasos Pues bueno como pueden ver uno trate de darle en el botón de confirmar no se quita, sale Pues bueno lo que tenemos que hacer es lo siguiente Para que esto se solucione vamos a darle clip ahí en el apartado de la flechita En esta nubecita le vamos a dar clip y lo único que tenemos que hacer es darle clip donde dice descargar todo Esta pues es la solución, la solución más efectiva para que puedan entrar a la interfaz Como pueden ver pues aquí no estoy haciendo ninguna pausa, estoy mostrando lo que viene siendo pantalla Estoy esperando a que se descarguen cada uno de los archivos del juego Y pues bueno si en tu caso ya no se descarga pues revisa tu dispositivo A lo mejor te quedaste sin espacio En mi caso pues yo apenas estoy descargando los archivos Quiero que observen aquí esperamos un momento a que se empiece a descargar todo Que repito es la única solución La verdad es que si funciona Aquí como pueden ver pues ya me salieron las palomitas así en color amarillo Volvemos a checar cuántos datos nos faltan que ya no nos faltan mucho Entramos otra vez a la interfaz y en automático pues ya nos permite entrar Pues repito la solución no está tan difícil Como pueden ver lo único que tuve que hacer es descargar los datos ahí donde estaba la nubecita Y eso es todo ahora Recuerden que en mi video anterior muchachos les compartí un mapa para que puedan terminar estas misiones diarias Ya una vez que entren al evento a la interfaz Vayan a ver el mapa pues ahí te dejo el ID de la cuenta donde está el mapa Pero lo recomendable es que vayan a ver el video anterior Recuerden jugar el mapa que dice paredes Aquí pues bueno una vez que entren al mapa Recuerda que aquí sí o sí tienes que ir a la tienda Aquí lo único que tienes que hacer es comprar la pared glue Recuerda que las primeras misiones te dicen que tienes que hacer daño a paredes glue Aquí lo puedes estar haciendo y además de que te pide poner 7 paredes Así que vayan muchachos repito en el video anterior ya te expliqué cómo funciona la interfaz Cuántos tokens te dan por partida Que recuerda que los puedes encontrar por todo el mapa Y también en el video anterior te digo por qué ya no te dan más tokens Así que pues espero hayas solucionado tu duda Respecto al error que están pasando algunas personas Y nos vemos en un próximo video Deja tu like Y si eres nuevo te invito a que te suscribas